Muy buenas artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a dibujar paso a paso a Goku en su espectacular nueva fase, así que empecemos. Comenzaremos haciendo un cuadrado de 3 centímetros cada lado que dividiremos por la mitad en 4 partes iguales. Desde la parte superior del cuadrado vamos a marcar un pequeño punto a 6 centímetros. Nos servirá para delimitar la altura del cabello. Y aquí podéis ver a qué distancia de los márgenes colocaremos el cuadrado. Ahora como siempre en el interior del cuadrado ubicaremos la cabeza de nuestro personaje. Empezaremos justo encima de la línea horizontal del medio dibujando el entrecejo, a partir del cual sacaremos las cejas y los ojos. Los ojos los dibujaremos con líneas bastante rectas. Os recuerdo que en mi canal tengo un tutorial para dibujar paso a paso ojos al estilo Dragon Ball. Podéis echarle un vistazo para que os sea más fácil. Tendremos que procurar que nos queden más o menos bien alineados, a la misma altura. Después añadiremos las típicas líneas que tiene a los lados y encima de las cejas y dibujaremos el iris que será redondo y en el interior la pupila. Según las imágenes que se han filtrado de esta nueva transformación de Goku parece que tienen las pupilas así como rajadas, como si fuera un tigre, así que las dibujaremos así. Continuaremos dibujando la nariz con una forma triangular y procurando que nos queden alineadas con los ojos. Debajo de los cuales también dibujaremos algunas pequeñas líneas de expresión. A continuación, muy pegada a la nariz y un poquito a la derecha, dibujaremos la boca y dos pequeñas arrugas. Continuaremos perfilando la forma de la cara cerrando la forma de la mandíbula. En el lado izquierdo nos quedará aproximadamente a la altura de las arrugas de la barbilla y en el lado derecho a la altura de la nariz. En la parte superior del cuadrado comenzaremos a dibujar los mechones que caen sobre su frente. Dibujaremos dos más grandes en el lado izquierdo y otros dos algo más pequeños en el lado derecho. Una vez con los mechones terminados podremos ubicar la oreja. Para ubicar la parte de arriba será como si prolongáramos la ceja en línea recta y la parte de abajo quedará a la misma altura que la línea horizontal de la mitad del cuadrado. Rellenaremos los detalles del interior y la tendremos lista. Ahora seguiremos con el cabello para lo cual lo único que tendremos que hacer es ir añadiendo los distintos mechones que lo componen y procurando que nos queden de un tamaño y proporciones adecuados. Como veis en la parte de arriba se ve un pequeño puntito que es el que marcamos al comienzo del dibujo. Es ahí a la altura máxima a la que llegará el mechón más alto del cabello de Goku. Echamos un vistazo general y creo que los mechones del lado izquierdo me han quedado demasiado largos así que los voy a corregir un poco. Con esto tendríamos terminado el pelo de momento y podríamos pasar a dibujar el cuerpo. Comenzaremos bajando por el cuello y esto nos servirá como referencia para colocar de forma adecuada los pectorales. Debido a la perspectiva el pectoral del lado derecho será un poquito más alargado que el del izquierdo. Con líneas circulares damos forma a los hombros. En el lado derecho será prácticamente una circunferencia aunque la dejaremos un poquito abierta por abajo. Desde aquí sacaremos un poquito del bíceps y daremos forma a la cintura de Goku. En el interior del cuerpo colocaremos los abdominales. No serán completamente redondos pero tampoco cuadrados, es una cosa intermedia. Y procuraremos que nos queden bien alineados con el centro de los pectorales para que no se vea deforme. Y una vez que tengamos terminado el cuerpo seguiremos con los brazos. Es muy fácil, se trata simplemente de líneas redondeadas y de tener un poco de cuidado para que nos queden del tamaño y proporciones correctas. Como siempre os aconsejo no tengáis ninguna prisa, corregid las veces que sean necesarias y os quedará perfecto. Añadiremos ahora con líneas bastante rectas algunas arrugas por el cuello. Y en el interior de su cuerpo añadiremos algún detalle más con alguna pequeña línea. Con esto tendremos terminada la parte superior de su cuerpo. Pasaremos ahora a la parte de abajo y es bastante más fácil porque solo tendremos que dibujar con muchos picos la ropa rasgada que le queda a la altura de la cintura. Haremos una primera capa que será la parte de la camiseta interior. Ahora justo debajo haremos otra capa de picos que será parte del kimono o de su traje de combate. Entre los picos del kimono sacaremos algunas líneas que serán parte de su cinta. Y ya justo debajo solo tendremos que dibujar los pantalones y añadir algunas líneas rectas en el interior para darle un aspecto algo arrugado y un mejor detalle. Por último solo nos quedará terminar la parte de los antebrazos añadiendole la clásica muñequera y un poquito de las manos. Por supuesto en el interior del antebrazo también añadimos alguna línea para darle más detalle al músculo. Haremos lo propio en el brazo de este otro lado y voy a corregir un poquito su forma porque no me acaba de convencer. Como os dije antes no tenemos ninguna prisa para terminar el dibujo. Es ahora cuando estamos dibujándolo con lápiz cuando debemos hacer todas las correcciones que sean necesarias. Una vez lo tengamos comenzaremos a repasar todo nuestro dibujo. Para ello en esta ocasión estoy utilizando el delineador de punta 0,1 milímetros. Una vez lo tengamos repasado vamos a añadir en el interior de los mechones del cabello algunas líneas para darle unos reflejos de luz y un aspecto mucho mejor. Primero y partiendo siempre desde la punta del mechón dibujaremos la zona en cuyo interior irán las distintas líneas y después añadimos las líneas propiamente dichas. Dependiendo de lo grande que sea el mechón añadiremos dos si el mechón es muy pequeño como por ejemplo los que caen sobre su frente o si el mechón es más amplio como los de la parte de arriba añadiremos tres o cuatro líneas aproximadamente. Una vez lo tengamos toca repasar de nuevo y borrar las marcas de lápiz una vez que se haya secado la tinta. De este modo dejaremos el dibujo listo para ser coloreado. Como suelo hacer empezaré por la piel y con las sombras más oscuras. Para ello utilizaré este marrón oscuro de tono un poco rojizo. Las sombras más oscuras simplemente van a ser algunas pequeñas líneas en sus músculos y en la cara. Con este marrón rojizo pero de un tono más claro pintaremos las sombras intermedias. Al pintar las sombras con estos tonos marrones le vamos a dar mucha más luminosidad a nuestro dibujo al crear un mayor contraste entre las zonas iluminadas y las sombreadas. ¡Suscríbete al canal! Para la parte más iluminada de su cuerpo sí que utilizaré este marcador de color piel ya de un tono más claro y dejaremos algunas pequeñas áreas en blanco que serán unos reflejos de luz que le darán un mejor acabado final a nuestro dibujo. Haremos lo mismo en la cara y también dejaremos algunas zonas en blanco. Para las cejas, como son bastante finas, utilizaré el mismo delineador que utilicé para repasar el dibujo. Para el cabello simplemente voy a utilizar color negro para casi toda la zona principal y para los reflejos de los mechones utilizaré dos tonos de color gris, uno más claro y otro más oscuro. ¡Gracias! 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 Para pintar las muñequeras y la camiseta interior, o lo que queda de ella, utilizaremos dos tonos de color azul, uno bastante oscuro para la parte sombreada y otro también oscuro, aunque no tanto, para la parte más iluminada. ¡Gracias! Con estos tonos de color azul también pintaremos la cinta de su cintura. Para las sombras más oscuras de su traje de combate, utilizaré un color bronce oscuro. Para las sombras intermedias utilizaré este marrón anaranjado. También podéis usar un color marrón claro y mezclarlo con el siguiente tono que utilizaremos para pintar la zona más iluminada, que será un color naranja. ¡Gracias! ¡Gracias! El interior de los ojos lo voy a pintar con el mismo gris claro que utilicé en el cabello, y dejaremos un pequeño punto de luz en blanco justo al lado de las pupilas. Esto ya va cogiendo forma y personalmente se ve muy bien, pero Goku no puede llevar la ropa tan rota sin tener ninguna marca más de guerra, así que le dibujaremos alrededor de toda su cara y del cuerpo diversos rasguños con varias líneas que irán en la misma dirección y las dibujaremos bastante finitas. ¡Gracias! 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 También colocaremos algunos rasguños en su ropa. ¡Gracias! Ha llegado el momento de dibujar el aura! Y lo primero que voy a hacer será dibujar con un lápiz de color azul oscuro todo su contorno. En esta nueva transformación, el aura parece que está compuesta de fuego. Así que para darle ese aspecto, la dibujaremos con líneas bastante onduladas y terminadas en punta. Por la parte de fuera del aura, también podemos dibujar algunas pequeñas llamas que le van a dar mucho mejor aspecto. Del mismo modo con líneas onduladas y terminada en picos. Para conseguir un efecto más luminoso y un mayor contraste en el dibujo, colorearemos el fondo de color negro. Así que voy a empezar bordeando toda la zona del aura y de las llamas que dibujamos por la parte exterior. Ahora voy a utilizar este señor marcador negro para pintar el resto del fondo de una manera mucho más rápida. Repetiremos el mismo proceso en el otro lado. Una vez lo tengamos, pintaremos por fin el interior del aura. Para ello voy a utilizar tizas de pastel. Y lo que estoy haciendo en primer lugar es perfilar todo el contorno con esta tiza de color azul oscuro. Ahora voy a cambiar a una tiza de color azul claro y voy a dibujar otra línea pegando a la que hicimos anteriormente en azul oscuro. Y después con el dedo o con un trocito de servilleta o pañuelo procedemos a mezclarlo con movimientos circulares. Y básicamente este es el proceso que voy a utilizar para colorear todo el aura. Lo único que iré añadiendo más capas de color según lo crea conveniente. Por ejemplo aquí creo que debería quedar un poquito más marcado los tonos de azul. Así que le vuelvo a dar otra segunda capa. Y por la zona que está más pegada al cuerpo de Goku pasaré una tiza de color blanco muy suavemente para darle un pequeño degradado al color azul claro. Y que se vaya desvaneciendo conforme nos acercamos al cuerpo de Goku. Las pequeñas llamas de la parte de fuera del aura en principio las pinté con la misma tiza. Pero os recomiendo que lo hagáis con un lápiz. Os va a quedar bastante mejor. Ya que al ser más pequeñas el lápiz nos ofrece mayor precisión a la hora de pintarlas. Y nada, seguiré añadiendo más capas por el interior del aura hasta conseguir un resultado que me convenza. Creo que esto ya va quedando bien así que ahora repetiré el mismo proceso en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También voy a añadir algunos detalles de aura por el interior. Van a ser detalles muy pequeños pero le van a dar un resultado muy chulo. Pintamos un poquito con la tiza y después lo difuminamos con el dedo. Ahora voy a utilizar borrador eléctrico para contornear todo el cuerpo de Goku. Y borrar la tiza de pastel de forma que se queden estas especies de llamas alrededor de todo su cuerpo. Podéis hacerlo con una goma normal y corriente, por supuesto. Podéis cortar con unas tijeras una de las puntas de la goma para dejarla bien afilada y conseguir el mismo efecto. Y por fin, para terminar con el dibujo, con un bolígrafo de tinta blanca, pintaré algunas líneas de energía compuestas por varios puntos. Las colocaré en el interior de su cuerpo y del cabello. Con esto y tras algún pequeño retoque, por fin tendríamos terminado nuestro dibujo. Espero de verdad que el resultado os guste y si es así que me dejéis un pulgar arriba. También os animo a suscribiros al canal si sois nuevos y es la primera vez que veis alguno de mis vídeos. Espero vuestros comentarios con vuestra opinión y sugerencias para próximos vídeos. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos veremos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!